Te di todo mi amor creyendo era sincero Y con tus mentiras mataste mi querer Y con tus mentiras mataste mi querer Si tú eres casado ya tienes tu mujer Pides de otra, tu vida ya es ajena Seguir con ese amor sería una condena Ya no quiero verte, no vale la pena Ya no quiero verte, no vale la pena ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me fingías? ¿Por qué me jurabas que conmigo ser feliz? Eres un canalla, tú a mí me decías Ser solo para mí y con ella tú vivías Eres un canalla, tú a mí me decías Ser solo para mí y con ella tú vivías ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me fingías? ¿Por qué me jurabas que conmigo ser feliz? Eres un canalla, tú a mí me decías Ser solo para mí y con ella tú vivías Eres un canalla, tú a mí me decías Ser solo para mí y con ella tú vivías Ser solo para mí y con ella tú vivías Ser solo para mí Ser solo para mí y con ella tú vivías Eres un canalla, tú a mí me decías Ella tú a mí me decías